En la pantalla se lee el cartel No Trespassing. La música de Bernard Herrmann comienza a fluir como las imágenes de Zanadou, la mansión del magnate Charles Foster Kane. Inesperadamente, en la sala oscura se sienten murmullos y casi imperceptibles movimientos. En la sala Leopoldo Lugones del Teatro General San Martín no siempre las cosas funcionan de un modo ideal. A veces la película se interrumpe, los rollos están cambiados, o un jubilado que prefirió dormir la siesta en el cine ronca en la fila de atrás. Pero esta vez no se trata de un error, sino de un acontecimiento. Lo que a primera vista son unos bultos que se tambalean por el pasillo, comienzan a ser dos cuerpos acompañados por el ruido de un bastón. Jorge Luis Borges, con María Kodama que lo lleva del brazo, entra al cine para ver El Ciudadano de Orson Welles. En 1941, Borges se había sentido abrumado por el film y dejó constancia de ello en una reseña en la revista Sur. La historia de Charles Foster Kane le había recordado al eclesiastés, a Franz Kafka, a Macedonio Fernández. 40 años después, Borges ha vuelto. Ciego, con 80 años, se interna otra vez en ese laberinto sin centro, que era para él El Ciudadano. Borges, que casi había nacido con los primeros films mudos, nunca, ni aún habiendo perdido la vista, dejó de ir al cine. Todas las semanas, a veces en días consecutivos, vidente o ciego, fue un espectador de un fervor constante, indeclinable, épico. El Ciudadano de Orson Welles Hace más de un año nos encontramos para escribir este libro, y nunca te pregunté cómo te surgió la idea de hacer una colección sobre escritores argentinos que van al cine. Mirá, comenzó todo cuando leí el libro Kafka va al cine, que es un libro de Hans Ziegler, que es un actor de Benders y Godard, un obsesivo increíble que a partir de los diarios de Kafka reconstruyó cómo era ir al cine en Praga en la época de Kafka. Entonces a mí se me ocurrió hacer de ese libro un género. La idea es hacer además, mediante los títulos, diferentes momentos de la historia del cine argentino o más bien de la historia urbana del cine o de la historia de cómo era ir a ver las películas. Siempre desde la óptica de escritores o artistas. Ya está el de Víctor Ocampo, que lo escribió Eduardo Paz Leston, Diego Trerotola sobre Homero Manzi, de René Mancini sobre B. Casares, también está en proceso el de Manuel Puig, hay un proyecto sobre Horacio Quiroga, yo también estoy escribiendo un libro sobre Charlie García Balcine, que toma la época básicamente de la dictadura. Y así la idea es tratar de ver la historia del cine desde la mirada de los escritores y a la vez del hecho mismo de ir al cine, como en el caso de la película Días de Odio, cuando Emma Asunz va al cine, donde analizamos el hecho de que vaya a un cine obrero, un cine del barrio Barracas y todo lo que eso significaba en ese momento. Fue en el cine donde acostumbraba ir siempre. Recuerdo que daba en una película de Gris Garza. En la boletería para hacerme notar, pregunté a qué hora terminaba la función. ¿Me puede decir a qué hora termina la última? ¿Eh? ¿Me puede decir a qué hora termina la última? Fíjese en el programa. En el programa dice a la hora que empieza, no a la hora en que termina. Gana de molestar que tiene. Chen Armando, ¿a qué hora termina la celeta? La 19, Chen. ¿Me da fila 10? Numeradas a la noche. Mira Mario, todo a palito y si hay, a cocinero en la novena. Mantenga sus músculos en perfecta condición mediante ejercicio diario y aire fresco. Pronto se convertirá en un buen hábito. Esperando el autobús en una cola no se hace ejercicio. Y el aire dentro de él no es precisamente de lo más puro y fresco. La 19,担�ada, tú eres hermano. En Groce her dustí, pákele ratona, tú eres alors Quandotro. Espera, quedomés, ¿ Labs ambas,� jeden. Habrá veinte haya más, EXálteste y Caracol dentro de él. María 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 E. María 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 ma workflows사. Amén. Amén. Esto es lo que Borges escribe en su ensayo Nuestras Imposibilidades. En los cinematógrafos de esta ciudad, toda frustración de una expectativa es aclamada por las venturosas plateas como si fuera cómica. Igual sucede cuando hay lucha, jamás interesa la felicidad del ganador, sino la buena humillación del vencido. Cuando en uno de los films heroicos de Stenberg, hacia un final ruinoso de fiesta, el alto pistolero Bullwitt se adelanta sobre las serpentinas muertas del alba para matar a su crapuloso rival, y este lo ve avanzar contra él, irresistible y torpe, y huye de la muerte visible. Una brusca apoteosis de carcajada festeja ese temor y nos recuerda al hemisferio en que estamos. En los cinematógrafos pobres, basta la menor señal de agresión para que se entusiasme el público. Otra vez Borges, en Nuestras Imposibilidades. El fracaso del intenso film Aleluya, ante los espectadores de este país, mejor, el fracaso de los espectadores extensos de este país ante el film Aleluya, se debió a una invencible coalición de esa incapacidad, exasperada por tratarse de negros, con otra no menos deplorable y sintomática, la de tolerar sin burla un fervor. ¡Suscríbete al canal! Y ahora conectamos nuestro micrófono directamente con El Olimpo, con ustedes Cora Moreno, en el tango El Campeón. Emiliano, en esta aventura que fue escribir el libro, hubo mucha investigación y fueron saliendo cosas muy sorprendentes para nosotros. Una de esas fue todo lo que tuvo que ver con la posición de Borges frente al cine nacional y cómo Borges veía esas películas y cómo se veían las películas argentinas en la década del 30. Borges tuvo sus reparos para hablar de cine nacional, pero sin embargo pudimos reconstruir varias secuencias de él entrando a cines para ver películas nacionales. Las dos, sobre las que escribió, las únicas dos, fueron La Fuga y Prisioneros de la Tierra. Que Borges escribiera sobre estas dos películas tenía que ver con que a Borges le gustaba mucho, tanto Prisioneros de la Tierra como La Fuga. Pero también tiene que ver con que Borges ahí tenía vínculos muy fuertes con gente que conocía. En el caso de La Fuga era su director, Zaslavsky, con quien habían sido compañeros de la revista Sur y también de otras revistas. Así como compartían el gusto por el cine de Hollywood, Zaslavsky introdujo un poco la narrativa hollywoodense al cine argentino. Y también las películas de Wonstenberg, por ejemplo. En el caso de Prisioneros de la Tierra, Petit de Murat fue su guionista. Y bueno, se sabe Petit de Murat fue uno de los amigos más famosos de Borges. En realidad el guión es una adaptación de cuentos de Horacio Quiroga. Pero Borges, en la reseña, no menciona en ningún momento a Horacio Quiroga. Escritor al que despreciaba absolutamente. Sin embargo, en la reseña destaca las virtudes del film y se las atribuye a Petit de Murat, al guión hecho por Petit de Murat. Esto que puede parecer algo caprichoso o injusto tenía que ver con que Petit de Murat, bueno, era un aliado de Borges en el momento en que Borges empezó a escribir guiones. Porque fue Petit de Murat el que lo introdujo al mundo del cine y el que hizo conocer más desde adentro el cine a Borges. Buenas noches. Bienvenidos a la presentación del libro, Borges Balcine, de Gonzalo Aguilar y Emiliano Gelisier. A continuación, vamos a escuchar a los presentadores. Con ustedes, Sergio Wolf y Pablo Anzalavere. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.